...Pookie y Queen, pero tampoco le dieron otro héroe estilo Leo Style, que es el héroe asesino, el héroe dominante de línea que te puede matar, hacer el solo kill. Slatens jugó muy bien, se sostuvo en la línea. Dejaron, o sea, dejaron los dúos de support nuevamente, ¿no? Lion Trent, el héroe más efectivo de Thunder, Dark Seed, son muy buenos jugando con el héroe. Y nada más, ¿no? En Smiley Night también cuando lo hemos tenido en panel, aquí en la Dream League o en la Berlin Mayor cuando estuvo aquí. ¡Qué calidad de player, eh! ¡Qué calidad de persona! Él es muy, muy sabelón. Y después me puse a conversar con él temas de draft y es muy chancón. El men es muy buen analista, es muy buen drafter de alto nivel y predice muchísimo. Vamos a ir con una entrevista rapidísima aquí con Illich para que nos comente cómo se siente, cómo se siente la felicidad. ¡Hola, hola Illich! ¿Cómo estás? Muchísimas felicidades, de verdad. ¡Qué juegazos los que se aventaron! Bien merecido todo este trabajo que vienen haciendo desde hace, ¿qué será? Prácticamente ocho meses desde enero ya está pagando. ¿Cómo te sientes, Illich? El micrófono es tuyo. La verdad, no sé qué decir, pero estoy muy feliz. De hecho, nunca me había pasado esto de que me salgan lágrimas sin querer, ¿entiendes? Claro. La emoción, o sea, de verdad está brotando la emoción. Sí, sí, sí. Y nada, solo muy feliz por el trabajo de mi equipo y por todas las personas que me apoyaron en todo ese camino. ¿Te parece si te podemos hacer un par de preguntitas para ver cómo ha sido el proceso y todo? De mi parte, yo, primero que nada, los quiero felicitar. ¿Qué trabajo el que han venido haciendo? Una organización que ha intentado mantenerse estable, constante a lo largo de todos estos tours, ¿cómo has sentido el crecimiento de tu equipo? ¿Tú sientes que cuando empezaron hay una gran diferencia a lo que son hoy? Yo creo que sí, o sea, Tandar inició con un roster de alumno, ¿no? Con Axel, Michael. Y es como que poco a poco fuimos cambiando jugadores, ¿no? Así es. Creo que los únicos que nos quedaron fue Malina y yo, ¿no? Exacto. Ustedes son parte de ese núcleo que hoy por hoy puede saborear esta victoria, pero como bien dices, no fue sin su buena dosis de trabajo, de reestructuración. Sí, efectivamente. ¿Y cómo celebró tu equipo? ¿Qué dice acá el chico rubio que tienes atrás? ¿Está feliz? ¿Lo viste contento? ¿Cómo ha sido la celebración? Pues, estábamos como que, al principio no lo pudimos creer, pero llegó el staff, empezaron a gritar. En las cámaras los viewers decían, ¿qué pasó? ¿Hay delay en la celebración? ¿Por qué no están celebrados? La gente de verdad no sabía por qué estaban tan, como completamente petrificados, pero sí, cuando llega la gente se ve luego, luego la emoción. Sí, todos nos abrazábamos, nos reunimos en un grupo y hablamos acerca de todo lo que trabajamos. En estas qualis, porque también fue muy complicado. ¿En qué momento de la partida ya se estaba escuchando o subía la tensión? ¿Cómo fue para ti ese cierre de la partida? ¿Cómo eran las comunicaciones para cerrar la partida? ¿En qué momento ya sabían que ya habían ganado y cuándo se da ese call, digamos? Pues, cuando rompimos las dos barracas, de medio y arriba, es como que ya decíamos, ¿por qué no tiran y y y no? ¿Qué están esperando si no tienen nada? Bastante bueno. Oye, y el primer mapa jugaste en Laikan, que no has jugado en competitividad. Es un pick súper escondido. ¿Cómo fue eso? ¿Lo tenías escondido, practicado? Es un pick que no han piqueado realmente mucho. Pues a mí me gusta ver muchos replays, ¿no? Entonces es como que ayer dije, ¿por qué no piqueamos Laikan? Así de la nada. Son ideas que brotan en torneos siempre. Así que bastante bueno. Como tú dices, el camino ha sido muy largo. Tú tienes varios años en competitivo. Tu nick era Little Boy, para la gente que no te conoce. Y como tú dices, es la primera vez que tú vas a pisar el TI junto con Smiling Knight. Uy, ha estado. Digamos, tu equipo pasado, quería preguntarte a Stafel, por un saludo. Pero, Ukumari fue tu equipo anterior a Thunder Awakened. Y también Gorilla Sprite. ¿Qué le dirías a ese chico Little Boy, ahora que ya estás clasificado al TI? Ah, que nunca se rinda, ¿no? Que siempre lucha por sus sueños. Porque hubo un tiempo en el cual yo me retiré porque debía estudiar, ¿no? Mi papá me dijeron como que tienes que estudiar. Y los escuché, pero estudié dos ciclos y de ahí me di cuenta que realmente no era lo que me gustaba. Y por eso es que volví. ¡Felicidades! Pues mira cómo te ha pagado esta decisión. No es fácil. No es fácil ir contra corriente. Sigue teniendo cierto estigma, cierto tabú el hecho de decir, mi manera de ganarme la vida es videojuegos. Se ve mucho con el ocio, se ve mucho por otros temas, pero me da tanto gusto que aquí, como bien lo comentas, tú seguiste lo que te dictaba el Kokoro. Tú seguiste lo que genuinamente sentías que querías perseguir. Y mírate, brother. TI Player de Little Boy ya no tienes nada, Illich. Ya se murió este nickname. Estás grandote, mi brother. Ahora, Illich, yo tengo así una pregunta de... ¿Se fue Falco Style? ¿Y cómo comienzan a trabajar el tema del draft? ¿Es entre todos? ¿Es más Wu con su experiencia? ¿Cómo deciden un poco al Strat y los picks ahora? Bueno, lo que hacemos es, hacemos como una reunión un día antes y hablamos como dos horas o tres horas acerca de lo que queremos piquear y lo que piquea el enemigo. Entonces, es como que hablamos el draft juntos, pero en el mismo juego solamente habla Wu y damos ideas. Como que Wu te pregunta y ya, pues, es tu punto de vista. Perfecto. Y está funcionando bastante bien. Y ahora, pues, se van a preparar justamente para el TI. ¿Cuáles son los planes ahora para ti estos próximos? ¿Queda menos de un mes? Sí, para el Internacional. ¿Cuáles son ahorita lo que se va, lo que se viene para ustedes? Pues, creo que íbamos a hacer una bootcamp, ¿no? Si es que clasificábamos. Bueno, ya clasificábamos, entonces... Posiblemente sale. Ah, las visas. Claro. Las visas también. Así es. Un saludo también a Eduardito Q. Oye, Eduardito, este... Verdad, ¿no? Hay muchos equipos de fútbol ahí que quieren ahí co-esponsorear, ¿no? El PSG Thunder Away, un alguito así ahí. Por he escuchado. Por he escuchado, ¿no? Que Melgar, que Allianz están ahí buscando teams. Pero, en general, Illich, ¿tú tienes alguna otra pregunta más? Creo que para mí está hasta el momento todo claro respecto a las dudas. Y el draft, ¿hasta todo? Creo que ya molestamos bastante al queridísimo Illich. Entonces, algunas palabritas, compadre, que quieras entregar a tu público, a la gente. Aprovecha. Ahorita la gente está celebrando, están felices por ti. Adelante. Gracias a los fans que nos perdieron la fe, ¿no? Cuando perdimos contra KD. Y cuando perdimos la primera contra Kali. Entonces, es como que... Gracias a todos ellos. A mi familia, a mis amigos, a mi mamá más que todo, que siempre me escribe y siempre mira los juegos. Bueno, a mis padres, ¿no? En general. Claro. Entonces, nada. Y gracias por... Ah, un saludo para Felford también. Para Naoyi también. Para Bu también, para Bu. Y nada, gracias. No, gracias a ti. Gracias por tu tiempo. Y nada, anda a celebrar. ¡Celébrelo! ¡Gócenlo! ¡Ya ganaron! ¡Están en el TI! ¡Cuídate mucho Illich! Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Felicidades! ¡Feliz! ¡Contento! ¡Se le nota en la cara esas sonrisas que no puedes comprar! Hay muchísimas cosas que el dinero puede comprar, pero el pase al TI no es uno de ellos. A menos que seas jeque árabe, tal vez. Sí, realmente conmocionado, como yo he comentado, su pasado de haber en algún momento dudado, haberse, no sé, dicho, me retiro un tiempo, ¿no? A todos les llega la noche más oscura y es el momento donde tú mismo te tienes que preguntar. ¿Voy hacia donde quiero ir? ¿Estoy haciendo lo que me veía hacer? Entonces, Illich ya se contestó esas preguntas y hoy por hoy se le recompensa. Sí, se hizo mucho gusto. Se hizo para mí justicia en el Dota al final y ganó el más constante, el más disciplinado. El preparado. El preparado, el champón. No es descalificar a los demás equipos ni reducirlos, es que todos los que vieron los tres tours se dan cuenta que Thunder venía haciendo un proyecto, venían haciendo un trabajo.